Amigos, ¿cómo están? Hoy destaca en la información, en entrevista exclusiva para RR Noticias, el coordinador de UCBEC, Enrique de Echavarri, reconoce que aún no se ha definido por las autoridades federales el mecanismo de evaluación de los alumnos de educación básica para concluir este proceso e iniciar el próximo nivel. Querétaro se mantiene en estado de alerta ante el COVID en las últimas horas. Se han reportado 59 nuevos casos de COVID-19 en el estado. Además, cuatro personas han fallecido. Tenemos ya la trágica cifra de 100 muertos por COVID-19 en nuestra entidad. Y en Estados Unidos han llegado ya a la cifra de 100.000 personas fallecidas. Sí, lo escuchaste bien, 100.000 fallecidos por culpa del coronavirus, lo cual es prácticamente el doble de los norteamericanos que murieron durante la guerra de Vietnam. Soy Ángel Solís y te informo en RR Noticias, el noticiario más escuchado en Querétaro. Cada mañana desde las 5 y media por Top Music 91.7